También decía que si ponía una cara rara me iba a... ¿Estás en disposición de unir tu espíritu al mundo de las bestias? Me pongo la papada, ¿no? Perdón por llegar tarde, pero es que me ha ocurrido una cosa extraña. ¿Qué quieres, pequeño elfo? Resulta que viniendo para acá me ha atacado una especie de... Bueno, de perro. Aunque yo creo que no era un perro. Creo que era un lobo. Es mejor guardar las distancias. Ya, bueno. Esto ha sido en Vallecas. Y ahora me encuentro raro. Yo creo que siguiendo la lógica del asunto, ahora me convertiré en un hombre lobo. De acuerdo. La voy a marcar. A ver. Esto por aquí... Esto no está incluido, ¿eh? De la orina hacia allá, esto no. Aquí... 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 ¿Eh? Me voy a dar dos pasadas. Te juro que los he oído. Aullidos. Las historias sobre hombres lobos son ciertas. ¿Se supone que eso debería impresionarme? Lo he oído. Pese a que lo has dicho en una frecuencia no apta para el oído humano, lo he oído. Bien. Un nórdico distingue a un mentiroso nada más verlo. ¡Dejaos de ir de casa! ¿Su perro está en celo? Tal vez porque sabía que podía. ¿Sí? Sí. La barba, que me crece muchísimo. Me ha fitado ya muchas veces. Si os fijáis atentamente, la veréis crecer. Que no entendí nada. Por los dioses. ¿Qué es eso? ¿Has despertado? Empezaba a creer que no volverías. No ha sido una transformación fácil la tuya, pero sigues con vida. Enhorabuena. Madre mía. 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 Gracias.